Amigos, muy buenos días nuevamente con nuestra cápsula de lo que te importa y exporta. Nuevamente pondremos sobre la mesa, pondremos análisis por parte de ustedes, que eso es lo más importante, el concepto de competitividad. Un concepto que hoy, ¿cómo nos desagrada en México? No queremos que haya competencia en el sector educativo, no queremos que haya competencia en el sector deportivo, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el proceso en el que está México, que es en el proceso de atraer inversión extranjera directa, como una de las grandes oportunidades que están dando en este momento, sí, a nivel mundial, los índices de competitividad determinan a dónde se van las nuevas inversiones. Y ahí, en esos índices de competitividad, en la mayoría de ellos estamos pésimamente calificados. Podríamos hablar del por qué, creo que lo conocemos los mexicanos, por qué estamos tan mal calificados, pero me gustaría, platicando nuevamente de un país al cual reconozco su crecimiento de 1959 a la fecha, a quién me refiero, a Singapur, platicar de qué es lo que lo tienen en las métricas a nivel mundial en los primeros lugares. ¿Cómo en cuáles, Julio? Bueno, el IMD, esa gran institución académica europea, en el 2021 puso a Singapur en el lugar número uno. El índice global de inversión en infraestructura, que se genera cada año, pusieron a Singapur el año pasado como número uno. El Foro Económico Mundial en Competitividad Global puso el año pasado a Singapur como el número uno. Con esos tres ejemplos de muchos otros que podemos ver, decimos, oye, ¿cómo le hace Singapur tan pequeño, un país tan nuevo, para estar en los primeros lugares de competitividad a nivel mundial? Atacó de manera clara cinco conceptos desde que su líder, Lee Kuan Yew, decidió cambiar la historia de Singapur. Primero, corrupción. En corrupción, ustedes pueden leer palabras más, palabras menos, que su líder en aquel momento dijo, si quieres acabar o disminuir la corrupción, tienes que estar preparado para meter a la cárcel a tus familiares y amigos. ¿Les suena? Se los dejo de tarea. Dos, reforma judicial. Cuando tuvimos la oportunidad de visitar Singapur, en la parte de migración, te dan un cartoncito blanco con letras rojas que dice, bajo las leyes de Singapur, el narcomenudeo se castiga con pena de muerte. Tres, creación de empleo. Singapur dijo, permitamos que llegue la inversión extranjera y que esa inversión extranjera genere tecnologías nuevas. Cuatro, hizo una profunda reforma educativa enfocada a qué? Enfocada a tecnología, ingenierías, ciencias. Cinco, creación de empresas del Estado generadoras de riqueza. No se crea una sola, en Singapur no se crea una sola empresa del Estado, sino va a generar riqueza. Tenemos como ejemplo y líder a nivel mundial, como es la aerolínea de Singapur, la cual sus directivos lo han dicho reiteradamente, en el momento en que deje de generar riqueza, se vende. ¿Qué es lo que hacen todos los trabajadores de esa aerolínea? Se enfocan, enfocan, enfocan en generar riqueza y bienestar para sus empleados. Veamos la diferencia en la forma de gobernar un país y las grandes oportunidades que tenemos hoy en México de atraer inversión extranjera. Pero si no reformamos estos puntos que llevaron al éxito, que ya están probados en otros países, mucho, mucho más atrasados que nosotros en aquel entonces, no podremos insertarnos en la economía como queremos de este siglo. Amigos, no dejen de vernos en el mejor canal de comercio del país y por favor denle click a la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!